Luchas jóvenes en Tailandia luchan todo el tiempo, porque es todo el dinero. Recuerda el cuerpo y el cuerpo mantiene dinero. Luchas, ganas y ganas. Toda esta gente joven lucha por un sueño, llegar a estar en lo más alto y luchar en Bangkok y en los Andes Estadios, y ser reconocido por toda la sociedad tailandesa. Yo pensé que la mejor manera de aprender MUTHAI era venir a Tailandia y aprender desde el corazón del país luchando. Cuando salí en el río, me sentí que este es mi lugar. Es increíble. Hace 10 años, terminé en el 40 años con el luchan. En Tailandia, realmente se vive con muchísima intensidad. Forma parte de su cultura, de su religión, de su historia. Cada luchan tiene que hacer una lucha para respetar Naka Nung Tung, la primera persona para demostrar que esto es MUTHAI desde Tailandia. Yo empecé a empezar MUTHAI como forma de ventar el miedo y cerrar mi cabeza después de hacer un estint en Afganistán. No solo son peleas, no solo es deporte. Es una filosofía de vida basada en el respeto, el sacrificio. Estamos entrenando 2 veces en un día, 6 días en una semana. Rápido, 10 kilómetros, saltando, atrás, pared, clenching o sparring. Es más una lucha contigo mismo que incluso con tu propio rival. Por nunca tirar la toalla, por superarte día a día. Tengo dinero, tengo mi vida, tengo muay thai. Si no muay thai, no sé ahora quién soy. Puede transformarte en una persona diferente. No es tanto el día de la lucha, sino es el camino. Que tú recorres hasta ese día lo que realmente te llena. Yo amo MUTHAI por darme paz conmigo. Después de haber hecho y visto algo crazy en Afganistán. Mis que te ayudas, lo uno más hacía ser realidad. ¡Cuid u noches ven! Tenemos que cum 14 horas. Los Buenos Aires MUELS Gracias.